Este fin de semana quiero llevar a su casa una entrevista con un alcalde que va a la reelección. El alcalde de Quilpue, Mauricio Viñambre. Alcalde, ¿cómo está usted? Muy bien, Rodrigo. Un gusto estar junto a usted. Tostadito se le ve, tostadito. ¿Está tomando sol? No, no, no. Uno sale a la calle, va a una reunión, están otras juntas y el sol está fuerte. Así que hay que echarse bloqueador para que no tenga problemas con la piel. ¿Con cuántos candidatos compite usted? ¿Con cuatro? Cuatro tengo entendido que son. ¿Con cuatro? Con cuatro. ¿Y usted se siente que se le descomplicó la vida cuando no fue María Herrera? Yo creo que cualquier elección, Rodrigo, es complicada. Uno es incierta más hoy día que el voto voluntario. Yo creo que yo he tomado con mucha humildad esta elección fuera quien fuera. ¿No se siente ganador? No, no, no absoluto. Yo creo que es distinta. Es primera vez que en el país se va a votar de una forma voluntaria. Entonces aquí nadie puede decir soy triunfador porque puede suceder cualquier cosa en cualquier comuna, en cualquier ciudad. Así que hay que hacer la campaña, hay que trabajar, hay que convencer a nuestros electores, ya hay que mostrarle en el caso mío lo que hemos trabajado, lo que hemos hecho, lo que falta por hacer y todo eso. Día a día. Por eso estos 30 días son fundamentales que la gente conozca ya el trabajo en el caso mío que yo he realizado y lo que me falta por hacer. Que en calles todavía, el sistema alumbrado público, mejorar la accesibilidad del centro de la ciudad y una serie de proyectos que hoy día están pendientes. ¿Cómo se ha desarrollado la campaña municipal en su comuna, tanto alcaldes y concejales, viendo que en comunas como en esta, en Viña del Mar o en otras, en Providencia, en Chile, hay muchísimas en las cuales ha habido rotura de carteles, violencia, enfrentamientos y un clima de beligerancia? A ver, en primer lado, lo de los alcaldes, mira, con Dimitri nosotros nos conocemos y hemos tenido una campaña, incluso, yo dije el otro día, nos protegemos porque no ha sido una campaña ofensiva, sino que una campaña más informativa. Y en ese sentido yo no podría quejarme, tampoco tenemos un exceso de publicidad en la calle metida, en las áreas verdes, en fin, porque la gente también reclamó a algunos candidatos que hayan puesto en las áreas verdes. De hecho, yo no pongo en las áreas verdes, por ningún motivo. Y fíjate que ha estado bastante tranquila. Hay lesteros que han hecho tiras, en fin, pero nosotros entendemos que son, parece, jóvenes ya desconformes o que andan con alcohol o como hacen tiras, una señalética, muchas veces que nosotros una gran cantidad de señalética, lo mismo hacen con los carteles. Pero enfrentamiento por parte de los candidatos, hasta ahora, ninguno. No es un pecado social que haya tanta, tanta, tanta publicidad, que haya tanta publicidad, que no quede a micro, poste, cartel, poste de la lucha eléctrica, que no se vaya, y que los problemas reales de la gente, al final, que han votado. A ver, yo creo que dos cosas. Yo creo que no compararía, no voy a hacer una comparación entre Quilpue, es distinto. Viña, Villalemán ha sido distinto, Limacha ha sido distinto también, ya. Viña es una cosa única, igual, París, igual, yo me sorprendí, te digo, personalmente, me impresionó la cantidad de publicidad. Y yo creo que... Pero siempre las publicidades son los mismos. Hoy día yo voy a la mañana al gimnasio y de repente en 5.80 aparece un señor así como James Bond, y lo quede mirando porque era un señor que no había aparecido nunca. Galá, que no quería... Un solo cartel. Pero en general el resto son todos los mismos. Claro, pero mira... Lue, Rellinato, 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 Lue, Vara... Vara va. Vara va. Jaimito, Vara va. Entonces, pero mira, el tema que también es importante que la gente conozca quiénes son los candidatos. Entonces, fíjate que una cosa curiosa que le pasa a uno... Yo ando con candidatos aconsejales de la lista nuestra y conmigo. Entonces la gente nos dice, pero alcalde, o le dice, candidato, no lo he visto en los postes, no lo he visto en una casa, no lo he visto en tal lugar. La gente también quiere ver, entonces. Exactamente. Pero mira, yo quiero aprovechar la ocasión a dar los agradecimientos sinceros. Hoy día nosotros tenemos más de 300 casas gratuitas, Rodrigo, que nos ofrecieron poner carteles. Y no vamos a poder llegar a todos y darle gracias a las personas porque, la verdad, eso refleja, te digo, una actitud que la gente también quiere... O sea, las casas no son todas pagadas. No, no, yo no he pagado ni una y me consta y cualquier ciudadano que hemos puesto en su casa... En Viña, yo he escuchado que se paga, sean 15 al principio y 15 al final, una cosa así. No, es que yo encuentro, mira, que alguien cobre, un alcalde que ha hecho una labor y la gente te pide que ponga un letrero y te lo cobre, o uno vaya a ofrecer, creo que es una falta de respeto a las personas. Yo creo que un alcalde no puede hacer eso. Por lo menos yo... ¿Un alcalde que va a la reelección? Que va a la reelección. Yo te digo, no puede hacer eso. Si la persona voluntariamente apoya por lo que tú has hecho y has trabajado, creo que está... Ahora, pero, en realidad, si uno mira esto, uno piensa, hay una relación media pérfida entre tener dinero para carteles y ser electo. Porque hoy día el que se va a ver más es el que tiene más dinero, el que tiene más recursos. Entonces, ¿no valdría la pena impedir que hubiera lechero y que hubiera solamente, como creo que era antes? Habían unos paneles... Yo tengo una conciencia, había carteles. Claro. O si no eran los rayados, los muros. Claro. Se usaba mucho... Sí, pero rayado a muros... Rayado a muros... Y era peor, porque ahora no se ha rayado, ¿te has dado cuenta? No había rayado los muros. Por lo menos en la ciudad yo no he visto. Y creo que ha sido muy, muy bueno. Y en Viña no tampoco he visto... Pero si hubiera un solo lugar y que estuvieran todos en igualdad... Porque no hay igualdad de condiciones. No, no la hay. Yo creo que efectivamente es lo mismo el caso mío. Yo lo dije, lo reconocí, me preguntaron. Uno, como alcalde, los alcaldes tienen una ventaja. Están siempre presentes ya por una u otra razón. Tenemos que estar siempre difundiendo las cosas en la comuna. Entonces, efectivamente, no la existe. Debería existirla. Yo creo que sería sano, bueno, pero habría que buscar los espacios. ¿Y cuáles son los espacios públicos? Si esa es la... Porque hay un abuso de posición monopólica en todo tipo de conducta hoy día en la sociedad. Que está estructurado y ese abuso de posición monopólica, en el caso de la libre competencia, es objeto de una sanción. Pero aquí no hay ninguna sanción y el que puede poner más carteras lo pone. Claro, yo creo que hay desventaja entre uno y otro. Por ejemplo, a mí me pasa que hay sectos monumentales que a mí me lo han prestado. Por 20 días. ¿Ya? ¿Por qué se lo han prestado? Porque es una amistad que uno tiene. ¿Tú te ríes? Es una cercanía que tengo con una persona que me ha ayudado mucho a mí en mi actividad y está en publicidad. Entonces, sinceramente, tú lo sabes. Está bien, sí. Se lo agradezco a ella, está bien. Se lo agradezco a ella pública. Se lo agradezco a ella pública. Bueno, pero eso son deudas. Hay las viejitas que dicen amor con amor se paga. Y en ese sentido ha sido muy importante para mí. Ahora, en el caso de Marga Marga y Quilpue, Mauricio de Viñambre, va a haber mucha más gente que tiene hoy día derecho a votar. Pero tener derecho a votar no significa que vaya a ejercer el derecho al voto. ¿Cómo ve en el día a día con la gente cuando usted está en la calle? ¿Hay intención de la gente de votar o no hay tanta intención como antes? A ver, yo tengo la impresión, te voy a repetir lo que me han dicho unas señoras, o reuniones que yo he tenido. A ver, yo creo que hay un interés de informarse más. Eso he notado en elecciones anteriores. En esta elección, yo he notado que hay más interés en saber cuáles son las propuestas que uno tiene. En el caso, por lo menos, que me ha tocado. Dos, yo creo que el segmento mayor ya va a ir a votar. Porque la gente lo dice. Es una obligación cívica. Yo creo que los jóvenes, pero yo diría jóvenes entre 25, 27 años y 35, 37 años, hay más apatía. Siento una apatía más natural, pero no es contra la elección. Y ahí hay un error que hemos estado conversando con algunos. Ellos tienen rabia con la política. Entonces, lo que yo he tratado de expresar es que una elección municipal no es el tema político, es un tema de ciudad. Entonces, el restarse frente a esa situación. Mira, a mí me preocupa tremendamente. Me preocupa en que, imagínate, en que pongamos el caso que el 30% del electorado vaya a votar aquí en Puey y el 70% vota en Villa Alemana. ¿Tú crees que no van a empezar las comparaciones entre una ciudad y otra? Se va a dar esa comparación. Creo que no es sana, no es buena. Y es por eso que la gente tiene que entender. No, pero da igual. No, da igual. Da igual. Porque cuando tú vas... El que saca más votos va a ser alcalde, el que saca más votos va a ser concejal. Pero cuando yo voy a una reunión al gobierno regional o a un subsecretario, ¿tú crees que eso no va a pesar en la mesa para conseguir un proyecto? Si yo saco el 40% o saco el 70%, ¿tú crees que da lo mismo? No da lo mismo. Porque me van a medir distinto. Porque yo voy representando a la ciudad. Y es por eso que a la gente yo le digo, usted está votando por su ciudad. No está votando por una persona. El hecho de que usted sea un alcalde con más o menos... Pesa, distinto. Claro, pero que eso no es lo mismo... Pero el que tenga... Al final lo que cuenta, como las comunas son distintas, lo que cuenta es el porcentaje de votos. Sí, pero también... Pero el 50% en Quilpue no es lo mismo que el 50% de Juan Fernández, pero al final dice el alcalde de Juan Fernández sacó el 70%, el electo del alcalde tanto con 60% y la gente no sabe que a lo mejor ese 70% son 180 votos y que este otro son 30.000. Pero yo te digo, va a estar en la mesa. Y yo lo quiero decir claramente, en la mesa, la cantidad de votantes... ¿Y cómo se entusiasman los jóvenes para que voten? ¿O a la gente mayor para que vuelva a votar? Porque yo tengo una visión distinta a usted, alcalde. La visión que yo tengo es que hay apatía para ir a votar y por eso nosotros estamos haciendo programas de debate y llamando a la gente a votar. Mira, aquí hay visiones contras. Mucha gente, ¿sabes lo? Me ha llamado la atención que me ha dicho en todas estas visitas que fue mala idea hacer el voto voluntario. Sí, claro. Me lo ha dicho mucha gente, me lo ha expresado gente. Entonces, yo tengo una opinión distinta frente a esa. Porque creo que a uno, a ese esfuerzo, por ejemplo, mi página, minambres.cl, está en un programa, está en ideas, lo que estoy haciendo, lo que se ha hecho. Yo creo que uno tiene que esforzarse más. Creo que la gente debe tener la convicción de ir a votar, sin duda, en este caso, por las municipales, por lo que se ha hecho y por lo que falta hacerse. Y creo que eso nosotros tenemos que tratar de convencer a las personas de hacerles entender este tema. Por eso son buenos estos programas. Es bueno estar en las radios. Es bueno visitar los lugares, estar conversando con la gente. Hay gente que piensa distinto a uno. La gente que lo está mirando ahora y que está en Belloto Norte, en Belloto Sur, que está en Quilpue y que a usted no le gusta, ¿qué le diría a ellos? No, yo le diría, y repetir lo que yo he estado diciéndoles, que esta elección es tremendamente importante, es primera vez que en Chile es un voto voluntario, es importante tener una visión de ciudad. Porque es muy fácil criticar, es muy fácil decir, mira, falta esto, me falta el pavimento, me falta la luminaria, la señalética, en fin. Y cuando está la responsabilidad cívica. Entonces yo le digo al televidente, por favor, hoy día exprésese, vaya y vote. Si queremos avance, yo necesito, yo la gente se lo digo a Rodrigo, yo no necesito solamente el voto, yo necesito el compromiso también de la gente posteriormente al voto. Porque yo no saco nada, si la comunidad no se organiza, no trabaja en conjunto, no se une, yo no saco nada de ser un alcalde muy votado. Necesito a los ciudadanos. Y alcalde, ¿qué pasa si es que usted en esta elección, la gente dice, no, pero si no tiene contendencia, si no fue la Meli Herrera, está un señor de nombre ruso, y otras personas más, no, ¿para qué ir a votar si ya salió, si ya salió? Y si resulta que eso disminuye tanto, y a lo mejor entra el ruso por detrás, digamos. O cualquiera. O cualquiera. Por eso le dije, no hay elección en nada. Yo sería terrible, terrible le digo, porque mucha gente cree, el día que yo cuestioné mi candidatura en un minuto, mucha, mucha gente me escribió, me mandó correos, me dio el apoyo y el respaldo. Y esto puede suceder lo mismo. No podemos confiarnos en ningún minuto, en ningún segundo. La gente, todos los que crean que el proyecto de la ciudad, que el PUE y Belloto ha crecido y ha avanzado, y queremos que siga avanzando, yo los llamo a que tengan que ir a votar el día 28. Porque es una obligación, un proyecto ciudad. No es a mi persona, es a nuestra ciudad, a nuestros barrios, a nuestros sectores. Pero yo también le pido a las personas que también, después de la elección, no desaparezcan. A mí nadie me ha dicho, usted aparece en campaña. Nadie. Y nadie me podría decírmelo. Pero yo les pido a la gente que no se desaparezcan. ¿Usted cree que hay muchos candidatos a cualquier cosa que aparecen para la pura campaña? Sí. ¿Y después cuando son electos se desaparecen? Así es. ¿Y eso usted cree que pasa en marga, marga? Yo creo que pasa en marga, marga, y creo que la gente sabe quiénes son. Porque es obvio. La gente sabe quién ha estado y quién no ha estado. Alcalde, yo hice un foro de cuatro aspirantes a aconsejarles de su comuna y les pregunté algunos temas y ellos se plantearon. Por ejemplo, el tema de los estacionamientos. Si era necesario estacionamiento, si creían en estacionamientos subterráneos, si podían hacer en la plaza, si creían que es lo que planteaban o creían que había que modificar la ordenanza sobre un edificio de estacionamiento. ¿Cuál es su visión sobre eso? A ver, yo el planteamiento que tengo frente a... A ver, primero que una de las cosas importantes... Se requiere estacionamiento. Se requiere estacionamiento porque, mira, te digo, es un caos. Es un caos y hay que asumirlo. Lo que sí debe hacerse un estudio de impacto vial primero y ambiental. Es lo primero que yo pediría y lo que voy a pedir y lo que voy a hacer. Es que tengamos claridad y ese impacto, ese estudio, es el que te tiene que decir aquí debe ir el subterráneo, aquí debería ir un edificio o debería ir acá. Porque todos especulamos que puede ser al lado de la plaza, puede ser la plaza... En la plaza, la plaza vieja, la plaza no es al lado de la estación. ¿Y qué pasa con los árboles? Yo no... Yo en la plaza vieja no voy a echar árboles que son de 100 años. Yo no estoy dispuesto a eso. Te lo digo claramente. Me gustaría que le habría gustado a la gente de viña porque aquí nadie respondió y se los árboles sacaron a la plaza de viña. Por eso, previamente, nosotros lo que tenemos que hacer como municipio va a un financiamiento para el próximo año de este estudio. O sea, un estudio primero de impacto vial, impacto ambiental para determinar dónde y después qué se hace. Claro, y mostrémosle a la comunidad. Que la gente la conozca. No tenerle miedo a eso y que la gente opine. Lo mismo que hacemos con el plan regulador, lo mismo que hacemos con el plan de desarrollo. ¿Ya? Lo mismo en el tema de estacionamiento. Y que se llegue a un acuerdo y que opine la gente. Yo no tengo ningún inconveniente. Y esos lugares serán los estacionamientos subterráneos o superficies o edificios o lo que determina un estudio y determinen los ciudadanos. Porque somos nosotros, insisto, somos nosotros los que vivimos en las ciudades y nosotros tenemos que decidir en las ciudades en conjunto con la autoridad. Nosotros gestionamos para allá. Mostramos. Esto es el estudio. Esta es la realidad. Pero yo sí te digo al tiro una cosa. Yo, árboles de conservación, no estoy dispuesto y no voy a estar dispuesto a echarlo abajo por tener una estacionamiento subterráneos. Se hacen en otro lado. Ok. Un tema que le ha dado dolores de cabeza a todos los alcaldes de Quilpue. Claro, grandes satisfacciones pero dolores de cabeza porque el financiamiento y ahora últimamente hasta el acceso que un privado dijo que era el dueño del acceso del zoológico. ¿Cuál es el futuro del zoológico en Quilpue, Alcalde? El zoológico ya definió su futuro, yo te digo, con todo lo que pasó, todo lo que sucedió, todo lo que se injurió. Quiero decir, ser súper claro en eso, se injurió porque el zoológico ahí está, se ve, la gente puede entrar, mucha gente... un tratamiento maltrato a los animales ni ninguna cosa. La gente lo... ¿Por qué se inventó eso? Bueno, es que, mira, aquí aparecen a veces movimientos sociales, defensores del ambiente, defensores de los animales, defensores de esto, de esto, de esto, y después aparecen en cartillas políticas, al verso a otro. Entonces, algunos muy defensores, muy técnicos, muy profesionales y después terminan siendo actores políticos que estaban detrás. Entonces, yo creo que aquí hubo una mala intención. ¿A quién se refiere usted? No, a muchas personas. No, pero ¿por qué se refiere? ¿Usted se refiere, por ejemplo, al caso del Fundo del Carmen, a eso? No, no, el Fundo del Carmen, el zoológico, el tema de los discapacitados, una serie de cosas que se tiran, ya, en medio, y fíjate que después las cosas quedan ahí, están ahí. El zoológico, yo dije, la gente está ahí. No, pero a ver, alcalde, es que yo le quiero revisar eso. ¿Por qué una persona que, porque en el caso de, no lo voy a, poner en su comuna para que no toquemos nombres, pero en Concon, una persona que creó la red de una libre y que trabajó con el tema de la una y que posteriormente va a cambiar independiente en una lista. ¿Por qué no puede ser un independiente en una lista determinada y participar después de aquellos y piensa que lo que esa persona cree puede hacerlo de mejor manera dentro de un consejo? Pero yo, estoy totalmente que, pero que lo diga, que tiene esa intención. Que lo diga antes. Claro, es que seamos, entonces, es que a mí, ¿sabes lo que me gusta? Es que a lo mejor antes no tenía es que a lo mejor es que antes no tenía esa intención y que resulta que después de ver que... Yo no tengo ningún problema que la gente participe en política y participe en temas temáticos. Ningún problema. Pero que no desprestigie a los otros. Terminemos el tema del sol. El zoológico tiene definido su destino de continuar. Educativo. Sin duda, ya que es un tema importante y la conservación de lo que significan hoy día las especies. Por lo tanto, que están ahí hoy día y el cuidado. Pero fundamentalmente... ¿Cuánto es el déficit al zoológico? No, no tiene déficit. ¿Cuánto es el superávit? No, tampoco tiene superávit. ¿Cómo lo hace cuadrado? Cuando queda el último se compra maní, se le da los monos. Es déficit cuando uno le significa gasto. Nosotros invertimos en el zoológico y se invierte en alrededor de 200 millones ya por parte del municipio y lo otro es lo que ingresa, que es un total de alrededor de 500 millones que está saliendo el zoológico. De hecho, hay muchas inquietudes, hay muchas propuestas. Bueno, esa inversión significa en el fondo cambiar el tema. Esa inversión significa que hay que aportar 200 millones para que el zoológico funcione. Pero si yo pongo semáforo tengo que invertir para que funcionen los semáforos. Lo mismo. Todo lo que se haga el zoológico. Nosotros acabamos de hacer una venta. Ahí se invierte una vez nomás. No, perdón. No. Yo todo el año estoy invirtiendo en temas de semáforos. La mantención. Todo el año. En el tema si ahora vamos a adquirir un teatro municipal hay que mantenerlo. Hay que poner inversión. Eso es inversión. Alcalde, bueno, alcalde. No es difícil. Alcalde, usted, bueno, yo soy, son misiones distintas. La mía es más económica, la suya es más filosófica. Dígalo, diga, diga. Es la verdad. Mantención, le llamó usted. O sea, la mantención se le ha costado 200 millones al año. Sí, a prepé. Ya. A veces más, a veces menos. Ya. Últimamente ha sido menos porque ha ido mucho. ¿Y por qué no se consigue esos 200 millones esa mantención del gobierno regional, del, 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 del ministerio? Usted ha visto las opiniones del gobierno regional y de algunos consejeros. Tiene una visión, perdóneme, con mucho respeto, no todos, tendría que ser, pero algunos, bastante restringidas. ¿Usted elige alguno? No, yo no eligió ninguno. ¿Usted no votó por ninguno? Por ninguno. ¿No fue a votar? No, los alcaldes no votan. los alcaldes no votan. Son los concejales. Antes votaba, ¿nunca votaron? Usted fue a concejales. ¿Eligió alguno y se mantiene todavía? No, no, yo voté por Abel Gallardo en esa ocasión, que es candidato a concejal. Lo que hay que ver muy poco, la compra del Teatro del Arde que se hizo, ¿para qué se hizo? ¿Cuál el destino tiene? ¿Cuál es el objeto? A ver, nosotros estábamos en una conversación y yo en un minuto me preocupé mucho porque apareció un lestrero, se vende. y cuando aparece un lestrero, se vende, el tema es que claramente la señal supermercado, farmacia o no sé qué cosa, que está bien si yo no estoy en contra ni los supermercados ni las farmacias, pero no el Teatro de Abel Arde. Creo que es un patrimonio de nuestra ciudad, la familia Abel Arde tuvo una cercanía con nosotros, yo creo que generosa, yo me acabo de enterar, por ejemplo, el Pompeya se vendió en 700 millones y el nuestro en 400. y eso significa ya que una parte generosa de la familia. ¿Usted dice que la familia Comporto fue menos generosa que la familia Abel Arde? Yo, por supuesto, yo creo que el precio que puso la familia Abel Arde es un precio acorde a lo que significaba el Teatro y creo que no estaba dentro del mercado, podría haber sido más caro y esos 400 millones ya son 200 y eran dos cuotas porque la verdad, le digo yo a la gente, nosotros somos un municipio de clase media, la clase media no compra el contado, sino que tiene que siempre comprar a cuota. Así que nosotros tenemos la disposición presupuestaria, la voluntad del Consejo Municipal la aprobó, que era el primer paso y firmamos ante notario... ¿Y cuál es el destino final? El destino es un teatro municipal ya con cine. Esa es la idea y que sea público y se va a mantener público ya para que la gente tenga acceso ya al teatro y al cine. Ok, alcalde, ha sido un gusto tenerlo, candidato al alcalde ahora y bueno, esperar que sus opciones y sus intenciones se cumplan y que podamos continuar teniéndolo alcalde. ¿Dónde usted vota? Yo voto en Quilpue. ¿Por quién vota? No lo puedo decir, pero usted sabe yo con quién voto. Lo invito a votar por Mauricio Viñambre F3. Sí, está claro que esté bien. Él es Mauricio Viñambre, no deja pasar ni un voto, persigue cualquiera porque él quiere ser alcalde de Quilpue. Que esté usted muy bien.